Cada tercer miércoles de julio se conmemora en México el Día de la Secretaria y en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas las personas que fungen con esta importante labor fueron felicitadas. Aunque no hubo evento social en grande como se ocurre con las posadas o con el Día de las Madres, la propia alcaldesa Mirta Villalbazo se dio tiempo para visitar algunas direcciones y el Oromapas para agradecer la función de las secretarias. Guadalupe del Consuelo Ramírez Alfaro, asistente de la Dirección General del Oromapas, narró cómo llegó a su puesto y las dificultades que la gente no siempre ve, pero viven día con día. Tu diario tienes que entrar aquí con la mejor actitud, con la mejor empatía, ponerte en lugar de la persona que vas a atender para buscar una solución juntas. Es difícil porque te repito, cuando la persona no escucha o tú al usuario no le dices lo que él quiere decir, lo que él quiere escuchar, oye debo 20 años de agua, te los condono todos, se va a ir enojado. O sea, cuando al usuario no le dices lo que él quiere escuchar, se molesta contigo. Entonces es recibirlos con una sonrisa, cobijarlos un poquito, dejarlos hablar. Cuando él ya termine de hablar, entonces tú conservando esa sonrisa, bueno, decirle hasta dónde podemos ayudarlo, cómo podemos ayudarlo y qué podemos hacer por él. Por otro lado, Mar Angélica Salas Hernández, asistente del despacho de presidencia, dijo que la clave para hacer su trabajo es hacerlo de corazón, sabiendo que desde su posición se puede ayudar a la gente. Que lo hagan de corazón, que lo hagan, que sean muy empáticos con la gente, que les llegue ese corazón de poder ayudar a los demás, también de poder estar para la ciudadanía, porque al final de cuentas no dejamos de ser servidores públicos y estamos para servir a la gente, guiados 100% por nuestra alcaldesa, por nuestros jefes, directores, etcétera, y más que nada tener esa empatía. Ponernos en el zapato, en los zapatos de quien viene a solicitar cualquier tipo de información, cualquier día, eso es muy, muy importante, la empatía. Las secretarias o asistentes son, en casi todos los casos, la mano derecha del director, subdirector, jefe o autoridad. Llevan su agenda, sus eventos, sus actividades, hacen de recordatorio, de asesor, de amigo y sin su labor, ninguna organización tendría éxito. Antes, era el día 20 de julio el establecido como la fecha para celebrar la profesión de la secretaria. En 1958, por la presidenta de las secretarias ejecutivas de México, se logró honrar y reconocer esta importante labor. Sin embargo, actualmente se celebra el tercer miércoles de cada mes de julio, en una ocasión especial que se utiliza para destacar el trabajo de las secretarias en los entornos laborales. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Milton Colmenares.